Música Vieja viola, carufera y vibradora, emisora de parranda y copetí, la de tantas serenatas a la lora, que hoy es dueña de mi cuore y la trompa de pulir. ¿Cómo estás, abandonada y silenciosa, después que fuiste mis sueños de cantor? ¿Quién te ha oído sonar guapa y melodiosa? Nos dicen que sos la diosa de mi pobre corazón. Y es que la gola se va, y la fama es puro cuento. Andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, Pero esta voz vio la vida hasta que me vaya yo. Cuántas noches, tras el brazo de la zurda, Por cubrirte de sereno, te tapé, Y por más que me encontrase bien en curda, Conservándome en curda, conservándome en línea de otros curdas te cuidaré. Si los años de la vida me componen, Y la suerte me reempuja y caminar, Yo te juro que te cambio los perdones, Arrechipo el escabio, y te vuelvo a hacer sonar. Y es que la gola se va, y la fama es puro cuento. Andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, Pero esta voz vio la mía hasta que me vaya yo. Y ya estamos por cada uno de los últimos años. Y ya está, tenemos eso. Y ya estamos por cada uno de los últimos años. En la próxima, si nos va a hacer sonar. Y ya está, tenemos eso. No vamos a hacer los problemas. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Gracias por ver el video.